La tienda tierna tiene este caballero que va a aparecer en pantalla. Mira, Jessica, por favor. Ay, Dios mío. Don Alfoncito. Sí. Don Alfonso, wow. O sea, esta semana ha sido muy intensa. Esta semana ya he llorado mucho. Espero no llorar más. Mi papá, nuestro bebé, ya. Mi papá, nuestro bebé, es el chiquito de la casa. La condición que tiene es bien dura. Ay, ya, yo no quiero llorar. Sí, es difícil. Pero bueno, ahí estamos haciendo todo. De hecho, anoche estábamos hablando con las niñas del hogar, porque anoche justo tuvo un episodio fuerte mi padre. Entonces, sí, es como esas ganas de hacerlo todo y de dar todo, pero al mismo tiempo la impotencia, porque es que no hay nada más que hacer. Como, ¿me entiendes? Como que quieres, quisieras de corazón que cambiara la situación, pero el único que la cambia es Dios. Entonces, sea así de adoro para toda la familia. Obviamente no me estoy haciendo la víctima, lo que pasa es que soy muy emocional. Y también sé que hay muchas personas que viven temas de salud con sus familiares, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, la sección que ustedes tienen acá, hermosa, que by the way, los felicito, espectacular, que puedan ayudar y aportar ese granito de arena. Y lo hemos visto con los hijos de algunas de las invitadas que ustedes han tenido y demás. Entonces, nadie sabe la procesión hasta que no la vive. Y realmente es un tema muy, muy duro. Y yo por eso digo, primero, amen, valoren, honren a sus familiares, bien sea a sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Y cuídense mucho porque en la salud está todo. O sea, usted sin salud no tiene nada de qué le sirve tener dinero, de qué le sirve tener fama, de qué le sirve tener belleza si usted no tiene salud. Entonces, para mí el tema de salud y obviamente también por lo que viví se convirtió en mi prioridad y para mí es como lo más importante que uno pueda hacer, la mejor inversión por uno mismo. Esta chaqueta se acaba, esto se daña, se rompe, se decolora, pero tu cuerpo, tu integridad y tu salud mental, emocional y física es tu mayor tesoro. Ay, pues Jessica, muchas reflexiones quedan de eso porque si has dado muestra o han dado muestra en tu familia, es como han vivido esta situación en unión, juntas, apapachando y protegiendo a ese papá que lo dio todo por ustedes. Entonces, esos son los ciclos de la vida. Ellos nos cuidaron, nos cambiaron pañales, nos formaron y ahora pues la responsabilidad corre por cuenta nuestra. Y los aplausos se los llevan ustedes porque como hijas se han portado las mil maravillas alrededor de esta situación. En el fondo, Jessica, estar ahí para él, verlo sonreír, darle esa mano y devolverle, como dice Sandrita, todo lo que él hizo en algún momento por ustedes. Tal cual, sí, cada quien tiene su proceso y uno no puede juzgar, uno tiene que aprender y recibir. Pero también digo que a uno de chiquito no lo preparan para los momentos más duros, como por ejemplo la muerte o el desapego. Nos preparan absolutamente para todo, pero cuando un ser querido pasa a otro plano y se va con Diosito, o sea, yo confieso públicamente, yo no estoy preparada para eso, no estoy preparada ni por parte de mis padres, ni por parte de mis hermanas o mis sobrinos, como que no lo tengo registrado en la cabeza y siento que es una labor que uno tiene que hacer porque a la final, como dice la palabra, estamos prestados y estamos aquí de paso, pero somos tan egoístas en el buen sentido de la palabra con la gente que amamos, que quisiéramos que nos durara para siempre. Culturalmente nos enseñaron que la muerte es el final, no, la muerte es un regalo, es un verdadero regalo. La vida es proceso, pero el regalo verdadero está ya.